...con música guapantera, de Ciudad Valle sin quiera venimos y nos encanta y el arco se levanta al escuchar los guapangos, somos aroma de mangos, perfumamos el ambiente somos el gusto latente de toditos los fandangos y el arco se levanta a mi pego, y el arco se levanta a mi pego soy por un arco se levanta a mi pego, no tengo que ser raro, sino porque yo lo dejo aunque en tierra la huypa estuve lleno al miel se enfa rojiendo baila de lectures y se enp페ar en la playa con fomente del domingo siempre muere en la carrera ¡Vamos aquí! Los manos de La Unión siempre mueve el camarada ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!